¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Macías Díaz, soy el director técnico del equipo Hamburgo, empezando este torneo con el pie derecho, vamos empezando bien, gracias a Dios, pues nadie salió lesionado, lo que pasa en cualquier equipo, en cualquier partido, pero ahí vamos, ahí vamos, con el pie derecho. ¿Cómo vio el comienzo de su equipo? ¿Baladitos, cohesionados, con gol? Vámonos, vámonos conociendo unos con otros, hay unos jugadores que no entran todavía dentro del equipo, pero ahí vamos conociendo, te vuelvo a repetir, vamos con el pie derecho, iniciando poco a poquito, avanzando poco a poquito, poco a poquito, pero ahí vamos, primeramente Dios. ¿Se ven más fuertes que el torneo? Gracias a Dios, sí, siento que ahorita Hamburgo se siente, viene con más fuerza, venimos a ganar este torneo, venimos con todo, venimos, claro, competir, competir, se los vuelvo a decir a los jugadores, que venimos a competir, venimos a jugar, venimos a que el pueblo vea un fútbol, que venga y se alegre viendo el fútbol, no venir a jugar, no venir a pelear, porque si fuera así, alquilamos un ring y a golpes, pero no, venimos a jugar el fútbol, y a eso creo que el pueblo, San Juan, Citraltepec, quiere ver jugar fútbol. ¿Un sentimiento de revancha, una espinita clavada se quedaron en la orilla el torneo pasado? ¿Qué te crees que sí? Tenemos la espinita, la espinita con un equipo que nos ganó el torneo pasado, pero te vuelvo a repetir, venimos con más fuerza, con más ganas de ganar este torneo, con muchas ganas, cada uno de los jugadores viene con ganas de jugar.